Soy Eliezer Pérez Gálvez, gobernador del departamento del BOPEZ. Desde el 2020 gestionamos más de 66 mil millones de pesos en regalías para hacer cinco proyectos de infraestructura educativa en comunidades indígenas. Trabajamos para lograr que por primera vez en la historia del BOPEZ contemos con tres nuevas dependencias, Secretaría General de Asuntos Étnicos, Comunitarios y la Oficina de la Mujer y la Oficina de la Secretaría General. Progresamos con el programa de anticontrabando, incrementando los ingresos de renta. BOPEZ junto podemos, gestión, trabajo y progreso.